Música Sorpresa e incluso molestia causó en la región de Los Lagos la libertad condicional que le fue otorgada a José Heriberto Pérez Mancilla condenado el año 2017 a 10 años de presidio por el asesinato de la contadora puertavarina Viviana Jäger Pérez alcanzó a cumplir 8 años de sentencia incluyendo el periodo que estuvo en prisión preventiva en la comuna de Mauyín se detectó el primer caso de un mamífero marino contagiado con influenza aviar en la región de Los Lagos el hallazgo afecta a un lobo marino y fue realizado en la playa de Ventanas del sector de Carelmapu el Cernapesca confirmó que se activaron todos los protocolos para estos casos en Puerto Montt fue presentado el plan comunal de inversiones en infraestructura, movilidad y espacios públicos la iniciativa cuenta con una cartera de 29 proyectos distribuidas en 7 áreas los que demandarán una inversión público-privada cercana a los 350 millones de dólares el senador Fidel Espinoza presentó un proyecto de ley para modificar la ley Lafkenche para evitar lo que a su juicio son abusos de algunos sectores entre los cambios considera aumentar en los quórum al interior de las comunidades para solicitar un espacio costero marino y reducir el tiempo de estudio de las solicitudes a 2 años y no hasta 7 como ocurre ahora